Se retomó esa reforma agraria en el año 36 con el acceso del Frente Popular, el gobierno de coalición del Frente Popular y termina en la guerra civil. La otra reforma era la ofrección fiscal de Carnet, que lo más interesante de Carnet es el impuesto complementario sobre la renta, que es un antecedente, digamos, del IRPF actual nuestro. Era solo para rentas altas y con tipos muy bajos, entre el 1 y el 7%. Pero tampoco se desarrolló porque hay un cambio de gobierno. En noviembre del 33 gobierna de nuevo la derecha y, digamos, no aplica la reforma de Carnet.